¡Sagitario! ¡Sagitario! Pues se nos fue septiembre y comenzamos octubre 2021. Sí, hombre, ya sé que te quedé muy mal la semana pasada, pero, mis angelitos, hay causas ajenas a mi voluntad que, aunque yo quisiera, pues no las puedo resolver. Pero por aquí estamos ya listos para ver cómo me les va a ir. Pues fíjense, mis ángeles, que este mes de octubre a ustedes les trae un poquito de todo. Sobre todo va a ser un mes en el que se les van a presentar muchísimas oportunidades para salir adelante en todos los sentidos, no únicamente en lo laboral. También en su vida personal, en su vida sentimental, en todo, mis angelitos. De qué va a depender que tengan un buen mes de ustedes y de sus decisiones. Acuérdense que nuestra vida es el resultado justamente de las decisiones que vamos tomando. Y pues no va a quedar por salud porque van a estar muy bien de salud, van a tener un ánimo maravilloso. Y esa sonrisa que tiene Sagitario, pues va a estar invitando a la gente a unírsele. Va a estar Sagitario muy dicharachero, muy simpático, muy enamorados. Mucho cuidadito con eso, mis ángeles. Por ahí los voy a mandar a que oigan el video del intro, ¿eh? Es importante que lo escuchen, sobre todo ustedes, pilluelos, porque me les va a ir muy bien en amores, pero a aquellos que ya tienen pareja, más vale que se corten bien. Y sí, ya sé que de repente muchos Sagitarios me dicen, abuela, pues que es portarme bien, yo siempre me porto bien. Portarnos bien es no hacer cosas buenas que parezcan malas, para evitar problemas en casa, sobre todo los casados. Pero bueno, mis ángeles, por otro lado, fíjense que este mes de octubre, ustedes también van a seguir con el asunto de la autocrítica, encontrándose todo tipo de defectos. Les digo lo que les he estado diciendo a los otros signos y lo que les dije en el video del intro. Dejen de escuchar y de estar tan centrados en lo que piensan los demás de ustedes. Y vamos a concentrarnos en lo que ustedes piensan de sí mismos. Este mes se trata de que nos enamoremos de nosotros mismos, de que nos aceptemos. Y tú no eres la excepción, Sagitario. Deja de escuchar a los demás y concéntrate en ti. Tú eres una persona que brilla. Por eso no es raro que traten de hacerte ver más defectos de los que tienes. Yo por ahí luego de repente leo que los Sagitarios son unos mentirosos y son infieles y son malos. Bueno, cuando Sagitario ama es todo lo contrario a eso. Por eso es importante que este mes de octubre, que vamos a tener unas lunas que ni te platico para que te pongas súper romántico. Pero aquí está lo que les digo en cada video, cada semana y muchos de ustedes siguen sin hacerme caso. La gente de Sagitario tiene un encanto muy especial. Les gusta a otras personas y la gente que tiene contacto con ustedes los quiere pero de parejas. Aquí, mis ángeles, este mes más que nunca hay que tener mucho cuidado con lo que prometemos. Eso de que el prometer no empobrece ni se lo crean, mis ángeles. Porque sí empobrece y nos causa muchísimos problemas. Así que súper atentos esta semana. Ahora sí, mis ángeles, que es por salud. Más vale decirle a una persona, oye, me siento un poquito solón y pues no sé, tal vez tú quieres que salgamos a tomar un café, a bailar o a divertirnos. Pero no estoy en busca de una relación y no quiero que estemos con malos entendidos. No importa si eres un él o un ella Sagitario. Hay que tener esto en consideración para que se ahorren problemas. Digo, acuérdense de aquello de las obsesiones fatales, mis ángeles. Y no queremos tener problemas este mes de octubre. ¿Por qué? Porque nos vamos a centrar en nosotros y en las oportunidades que nos van a estar llegando. Porque Sagitario este mes va a estar lleno de planes, lleno de ideas y sobre todo dispuesto a cerrar muy bien el año. Y eso es lo que tienes que perseguir. No lo que estén pensando los demás o meternos en problemas por no hablar a tiempo con esas personitas con las que estamos saliendo. Así que ya lo sabes. Y hablando de estas cositas, fíjense que Sagitario, este mes de octubre, pues igual que esas hojitas que se desprenden de los árboles y van rodando y rodando hasta chocar en los pies de Sagitario, pues que creen así van a estar esos amores del pasado. Lo bueno es que también las amistades y los conocidos. Aquí, mis angelitos, les repito lo que les digo siempre. Si se reencuentran con un viejo amor, hay que considerar muy bien la situación. Y si estamos solos, no decir en este barco me subo porque me siento solo. No, Sagitario. Segundas partes nunca fueron buenas. Y si no me crees, aviéntate una saga de películas de esas que te encantaron y vas a ver que la primera es la buena. El resto, sí, de repente dices, sí, hubo buena fotografía, sí, hubo algo de acción, pero no, fue mejor la primera. Acuérdate, si vas a volver a aceptar a una de estas personas, ¿qué fue lo que te hicieron? ¿Qué fue el motivo por el que terminaste tu relación? Ya sea de amistad, de amor, ¿por qué no laboral, mis ángeles, o hasta familiar en algunas ocasiones. Y si bien es cierto que tú puedes tener esa necesidad de regresar porque extrañas a esa persona, porque para ti fue importante, también es bien importante que estés consciente que las decisiones las estás tomando tú. Y que después no se vale decir, es que yo pensé que ibas a cambiar. Las personas no cambiamos, Sagitario. Modificamos algunas cosas cuando estamos queriendo quedar bien con alguien, o cuando nos interesa tanto, tanto una persona, que tratamos de cambiar aquello que no le gusta a la persona, pero una vez que nos volvemos a sentir cómodos, pues volvemos a actuar exactamente igual. Así que toma eso en cuenta con esas personas que ya salieron de tu vida y considera que vale más, volver a revivir un viejo amor, una vieja amistad, una vieja relación familiar que terminó fatal, o abrirte a nuevas experiencias que te dejen cosas nuevas y, ¿por qué no? Que te dejen muchas satisfacciones. Así que, mis ángeles, de lo viejo, nada. Vamos por lo nuevo este mes, que sea realmente un mes para renovarnos. Yo aquí en el video del intro les decía que hay que tirar todo lo que no utilizamos, hay que desocupar cajones para hacer espacio para las cosas nuevas que lleguen a nuestra vida. Estamos en el último trimestre del año, mis ángeles. Vamos a comenzar el 2022 con menos peso. Deshaciéndonos de todo aquello que tenemos por ahí acumulado. Yo por ahí les aconsejaba que había que remendar. Si no tenemos para comprar ropa nueva y tenemos ropa sin botones o con un agujerito, hay que arreglar todo eso para esperar bien el año, mis ángeles. No me llenes de cosas viejas ni de viejas situaciones tu vida. Más bien hay que buscar las nuevas, Sagitario. Bueno, ¿qué quieres? La abuela no responde por Sagitarios distraídos, ¿eh? Yo te ando dando tu mapa guía, ya tú sabrás si le haces caso o no a la abuela. Por otro lado, en el trabajo, Sagitario, nada de tomarme decisiones aceleradas. Ay, no, es que me dijeron que esto no me va a salir bien, así es de que no, no lo voy a hacer. No, señor. En el trabajo nos pagan por ir a trabajar. Nada de andarte brincando a los jefes por lo que tú crees. Cualquier cosa que vayas a hacer este mes de octubre, si trabajas para alguna empresa o para algún corporativo, hay que preguntarle al jefe inmediato para no meternos en problemas, mis ángeles. Porque este mes de octubre también va a haber mucha gente que va a querer nuestro puesto, nuestro lugar. Va a querer ponerse nuestros zapatos. Y no porque nuestra vida sea perfecta o el trabajo que tengamos sea mejor. Simple y sencillamente por aquello que dicen de que el pasto del vecino siempre es más verde. Y como lo decía en el video del intro, no todo lo que sonríe es amigo, Sagitario. Así que este mes, por favor, asegúrate que cada cosa que tú hagas dentro de tu trabajo esté bien pensada, bien calculada y bien revisada para evitar que te metas en problemas. Oye, el jefe fulano dijo que hicieras esto. Agarró mi teléfono, le habló. Oiga, jefe, le quiero preguntar, esto que me encargó, ¿cómo quiere que lo haga? No, pues que quiero que lo hagas así y asado. Ok, jefe, ahorita se lo hago. O, peor aún, ¿qué tal le hablan y les dice el jefe? Yo, yo nunca dije que hicieras eso. ¿Quién te dijo? Ah, perdón, es que me dijo fulanito de tal que usted había dicho tal cosa. Los problemas los evitamos antes de que nos lleguen este mes, Sagitario. Porque vas a estar muy perseguido por esos sapos de estanque que quieren simple y sencillamente derribarte porque brillas. Ni siquiera porque les hayas hecho nada. Como ya te dije, simple y sencillamente porque el pasto del vecino siempre es más verde. Y Sagitario tiene un carisma especial. Así es de que tienen una suerte bárbara para que me los envidien. Entonces ya lo sabes, esta semana no hagas confianza. Bien atento en el trabajo. Y digo bien atento en el trabajo porque les digo que Cupido pues va a estar de muy buen humor con ustedes, mis ángeles. Por ahí les va a estar gustando mucha gente. Por ahí también ustedes le van a estar gustando a algunas otras personas. Y les va a resultar un poquito difícil concentrarse. Aquí, mis ángeles, no hay que olvidar que hay que dejar tiempo para nuestra vida personal. Pero el rato en el que estemos trabajando sí es bien importante que nos mantengamos atentos en lo que estamos. Octubre también me les va a traer algunos, pues digamos, cambios en el trabajo. Aquí hay que tener cuidado, mis ángeles, de no tomarnos muy a pecho lo que suceda en el trabajo. Aquí puede haber algunos cambios que sí me les pueden llegar a molestar bastante. Les hago la aclaración. Y es muy probable que tengan conflictos con algunos compañeros. ¿Cómo lo evitamos? No enganchándonos en problemas que no son de nosotros. Este mes, mis angelitos, sí es muy probable que el radiopasillo esté a todo lo que da. Yo aquí siempre les digo que cuando tenemos compañeros que ya sabemos nosotros que son chismosos, es bien importante verlos cuando platican. Ellos nunca dicen, yo dije. Siempre dicen, me dijeron, o como dice fulanito, o como dice fulanita, pero jamás dicen, esto salió de mi boquita. Y de esa manera, cuando estalla un problema, pues ellos sencillos se sacuden y, ¿sabes qué? Yo no dije nada. A mí esto me lo comentó fulana o me lo comentó mangano, pero yo jamás dije nada de eso. ¿Y quién queda en el problema? La persona que escuchó o que opinó con estas personas. Este mes, por favor, Sagitario, aléjate de ese tipo de personas desagradables, porque los problemas pueden llegar a tal grado que incluso en un arranque podrías renunciar a tu trabajo o bien en medio de una pelea te podrían despedir. Así que ya sabes, este mes a dedicarte a lo tuyo. No nos vamos a prestar enfrentamientos ni a discusiones, ni vamos a tratar de convencer a alguien para cambiar su terquedad. Tú a lo que vas a tu trabajo y quítate de problemas, no le dediques tiempo a chismes ni a comentarios acerca de otros compañeros, porque esto va a pasar rápidamente. Claro que, por supuesto, que si hay algún problema donde tú ves que tu nombre anda por ahí con comentarios que te pueden hacer daño, también eso hay que aclararlo en el momento y no hay que dejarlo crecer. Y, por supuesto, esto sin confrontaciones. Oye, que me dijeron que tú dijiste quién te lo dijo. Fulana de tal, ah, ok, vente, te vas con la persona, con esa que hizo el comentario y, oye, yo te dije tal cosa de ella. Ay, no, 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 yo no te dije así. Ay, los dejas alegando y, bueno, yo aquí no tengo nada que hacer. Te das la media vuelta y ahí los dejas peleándose entre ellos o entre ellas. Pero esa es una muy buena manera de que los chismosos no nos metan en problemas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que nosotros somos de los que aclaramos. Y al chismoso generalmente esto no les gusta. Así es de que evitan a las gentes que aclaran ese tipo de problemas de una manera práctica, así como te lo estoy diciendo yo. Sin tener de que, oye, ¿por qué le dijiste? No, agarramos a la persona y en el momento y adiós problema. Por otro lado, después de la segunda quincena de octubre, hay que tener mucho cuidado, mis ángeles, si nos sentimos mal. De ir con el doctor y de no automedicarnos. Porque un problema pequeño se puede volver un problema bastante fuerte. Sagitario puede andar con problemas de migrañas, puede traer esos dolores de articulaciones que son tan molestos. Esto nos lo arregla un médico rápidamente. Si lo dejamos pasar y el daño crece, aquí sí, mis angelitos, puede llegar a ser algo muy doloroso o muy molesto para ustedes. Así que bien atentos si tienen algún tipo de molestia. Y por supuesto, los sagitarios que en este momento ya tengan enfermedades crónicas, que estén obligados a tomar algún tipo de medicamento, hay que estar muy atentos este mes de octubre. Si es que queremos estar funcionando todo el mes y de buen humor, por supuesto. Y bueno, por otro lado, sagitario va a estar dispuesto a hacer cambios en su vida. ¿En qué? En la manera en la que se viste, en la que se peina, en la manera que tiene, no sé, de caminar. Sagitario va por cambios, por cambios, por cambios, porque requiere movimiento en su vida. De repente las rutinas como que te están haciendo daño, de repente hay personas y situaciones que ya no quieres tener en tu vida, pero que de alguna manera te has empeñado en que sigan ahí. Este mes de octubre, como te decía, para ti no ha terminado el asunto de la autocrítica. Es un mes en el que te vas a estar preguntando el porqué de muchas cosas que te están pasando y sabes que es lo mejor de esto, que vas a encontrar las respuestas. Y por supuesto te vas a dedicar a solucionar esas cositas que te están haciendo sufrir o que hacen que de alguna manera sientas inestabilidad en tu vida. ¿Por qué? Porque Capricornio quiere terminar muy bien este 2021 y no es para menos, ha sido un año muy duro para la mayoría. Y está muy bien que quieras terminarlo con el menor equipaje posible. Pero hay que estar muy atentos a que esas decisiones que estemos tomando sea realmente lo que queremos, Sagitario. Porque no se vale, hoy te quiero y mañana no te quiero. Hoy saco esto de mi vida y mañana me arrepiento, sobre todo si estamos hablando de nuestro trabajo o de cosas que son difíciles de reemplazar. Así que muy atento, que quieras hacer cambios es muy bueno de verdad, pero hay que tener cuidado en las decisiones que tomamos. Y bueno, las negociaciones que se den durante el mes de octubre, acuérdate que deben ser ganar, ganar. Tú ganas y yo gano. Eso de todo de aquí para allá y de allá para acá nada, no es negocio. Tú eres muy bonachón. La gente de Sagitario generalmente, ya lo he comentado yo aquí en otras ocasiones, si traen un dólar en el bolsillo y alguien se les acerca y les dice, oye, necesito que me prestes un dólar, así sepan que ese dólar es el único que tienen para regresar a casa, van a prestar ese dólar. Ni siquiera saben si se los van a regresar, pero ellos confían. Este mes de octubre cierra fila Sagitario, que así como tú das, también recibas. Esas amistades que siempre te están pidiendo, esas amistades que siempre te están necesitando, esas amistades de luego te lo pago, esas amistades de paga tú y luego nos ponemos a mano, fuera de sus vidas. Y si no pueden sacar esas personas de sus vidas, por lo menos hay que pintar una raya colorada que digas, ¿sabes qué? Si tú no me vas a dar nada a mí, tampoco me quites. Porque está bien que ustedes sean buenas personas, pero tampoco se trata de que dejes que se aprovechen de ti. Y este mes de octubre, más que nunca, debes de estar muy atento. Porque como lo dije en el video del intro, vienen algunas desilusiones con los amigos y con los familiares, donde van a caer algunas máscaras y nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros necesitamos ayuda, no hay quien nos ayude, ni quien nos preste dinero, ni quien nos diga, yo te ayudo. Así que cierra filas con esas personas que sí están para ti, con esas personas que siempre te preguntan si ya comiste, si estás bien, si pueden hacer algo bueno por ti. Pero por los gorrones, los conchudos, y esas personas que simplemente están para disfrutar de tu dinero y de tu presencia, esa gente, mis ángeles, les está sobrando y este mes hay que votarlos. Y si no los pueden votar por una cosa o por otra, pues sí hay que guardar distancia, mis ángeles, así es de que muy abusados. Por supuesto, no es decirles, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que me utilizas. Órale, ¿cómo vas? No, vamos a ser diplomáticos. Recuerden, mis ángeles, que la distancia y el silencio es una respuesta. Aunque ustedes no lo crean, cuando nosotros preguntamos algo y la persona se queda en silencio o toma distancia de nosotros, nos está diciendo más que en tres horas de conversación. Así es de que vamos a ser diplomáticos y si de repente ya vemos que una persona se está aprovechando mucho, pues vamos a guardar distancia. No hay necesidad de que digan absolutamente nada. Simple y sencillamente ya no salgan con esas personas o comiencen a distanciarse un poquito. Y digo esto, mis ángeles, por aquello de que luego sol medio mete pata a ustedes. Ustedes, con eso de que son muy sinceros, si yo voy y les digo, a ver, Sagitario, quiero que seas sincero y que me digas la verdad. ¿Ya no me quieres hablar? Y Sagitario dice, ah, bueno, pues me está preguntando que conteste sincero. ¿Quieres saber la verdad? No, la verdad ya no. ¿Por qué? Porque te aprovechas de mí y a mí ya me cansó esa situación. Entonces, yo he decidido alejarme. No hagamos eso, Sagitario. Acuérdense, aquí se los repito todos los días, no es lo que decimos. Es cómo lo decimos, a quién se lo decimos y en qué momento lo estamos diciendo. Y no se trata de crear enemigos, se trata más bien de cerrar filas con esas personas con las que sí podemos contar en momentos difíciles y separarnos un poquito de aquellas personas con las que ni contamos ni están dispuestos a ayudarnos en nada. Entonces, ya lo sabes, ¿eh? Nada de ser súper sinceros y decir cosas que, pues sabemos que nos van a generar problemas porque la distancia y el silencio va a decir más que cuatro, cinco, seis horas de plática tratando de convencer a aquella persona de por qué ya te le quieres retirar. Entonces, ya lo sabes. Atento. Y bueno, octubre, como te dije, también es un mes que me les va a traer muchas cosas agradables en cuanto a lo que se refiere a relaciones con otras personas. Es un mes donde van a estar ustedes muy sutiles, muy cálidos y van a estar dispuestos a negociar con sus parejas. Aquellas cosas en las que ustedes se han visto, pues, un poquito inconformes, que de repente no quieren hacer determinadas cosas porque, pues, no se les da la gana gastar en algo o no quieren intervenir en algún problema o de repente hay cosas que no le han dicho a la familia por miedo a herir a la familia pero les está generando problemas en casa con la pareja. Pues fíjense que este mes ustedes con mucha sutileza van a estar apapachando a esa pareja, consintiéndola, dándole gusto. Lo mismo aplica para los solteros con esas amigas y amigos con los que están, pues, pensando en tener una relación más adelante. Van a estar maravillosos, mis ángeles. Y sus parejas van a estar muy conformes con ustedes. No, no sonrían todavía, ¿eh? Pero, ay, bueno, pues ya se la saben el pero de la abuela. Si no hacen cosas buenas, que parezcan malas. Porque Cupido lo van a traer sentado en el hombro, mis ángeles. Pero eso de andar de pillos nada más me les va a dejar problemas. Por eso es bueno que oigan el video del intro para no tener que volver a repetir todo lo que ya dije ahí de la energía de este mes. Ahora bien, ¿van a casarse o van a tener grandes amores este mes? No, la verdad no. Van a estar más ocupados en el terreno posesional que en el sentimental. Pero no le van a decir que no tampoco a las cenitas románticas. Ni a esos momentos de besitos y abrazos van a estar más que dispuestos. Pero acuérdense que hay que decir de qué vamos, ¿eh? Para evitarnos problemas después. Y bueno, mis ángeles, como vieron, va a ser un mes muy variado. Sí hay algunas cositas que van a tener que cuidar. Pero definitivamente creo que va a ser un mes en el que ustedes van a tener excelentes resultados en todos los ámbitos. Aquí lo que les digo de los amigos, del trabajo y demás es más bien para que prevengan. No para que digan ¡Ay, no es que me van a hacer! No. Si nosotros vemos que van a empezar los problemas inmediatamente, a ver, voy a hacer tal para que no suceda o voy a evitar hacer tal o cual cosa para evitarme determinados problemas. Este mes viene muy bueno para ustedes. Ciertamente van a seguir ustedes adelante con eso de lo que ¡Ay, no es que esto no me gusta de mí! Si lo pudiera cambiar, hay que aceptarnos, mis ángeles. Como les dije en el video del intro, que este mes de octubre sea para que se enamoren de ustedes, para que se acepten. Así como son con los defectos y las cualidades. Créanme, mis ángeles, que Sagitario tiene más cualidades que defectos. Y cuando tienen por ahí algunos problemas, casi todos son de amores de personas que dejaron en el camino o bien personas a las que ustedes no les hicieron caso por alguna razón. Esa es la gente que siempre va a hablar mal de Sagitario, pero los amigos de Sagitario y la familia de Sagitario van a tener una idea totalmente diferente. Bueno, bueno, lo de lo metepata, de que a veces dicen cosas que no tienen que decir. Eso es aparte. Aquí estamos hablando de quién es el Divino Sagitario. y ciertamente este mes pues puedes sentirte un poquito incomprendido. De repente puedes sentir que la gente no te está aceptando, pero como te comento, aquí se trata este mes de que te aceptes tú, de que te gustes tú, de que estés bien tú contigo mismo. No podemos esperar que otros nos acepten si nosotros mismos no nos aceptamos. Ponle menos atención a lo que dicen los demás y concéntrate más en lo que tú quieres. Verás cómo tienes un mes de octubre excelente. Pero bueno, Sagitario, me alargué muchísimo con ustedes. Mis ángeles, les deseo un maravilloso mes de octubre. Yo soy Gina Mateos y estoy encantadísima de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Ya se la saben, ¿eh? Si les gustó el video, regálenme un like, para mí son súper importantes. Si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. ¿Quieren una abuela mal quedada que les diga que el lunes tiene el horóscopo y lo ponga el martes? Suscríbanse, hombre. Regalo jalones de orejas una vez a la semana. Y bueno, por ahí tenemos algunos otros temas divertidos, otros que de repente me los hacen enojar, pero al final van a estar entretenidos y sobre todo, este es un canal chiquito, pero muy, muy cálido. Aquí ustedes ven en los comentarios que ya hasta se saludan, mis ángeles. Somos una comunidad pequeña, pero agradable, así que suscríbanse. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, ya se la saben, compartan este video con sus amiguitos y con sus amiguitas para que sepan cómo tratármelos este mes. Pero bueno, mis ángeles, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, mil gracias por su tiempo y que el padre me los llene de bendiciones y alergias.